Ya es muy tarde Para poder amarte Es hora de dejarte Seguir la indecisión Es tu vida Seguir con esta vida Seguindo cada día Hasta el mejor posto No empecemos Con escenas de nuevo Si decidimos Pues hoy todo cambió Ten en cuenta Que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia Todo esto terminó Ya es muy tarde Para que lamentarse Si no has podido darme Un poco de calor Pues entonces sabrás Que mis labios se van Lleva lágrima Y en fin Escapará No empecemos Ya más Despidamos Ya A ti siempre Por siempre Jamás Ya es muy tarde Para que lamentarse Es hora de dejarte Seguir la indecisión Es tu vida Seguir con esta vida Seguindo cada día Hasta el mejor posto O empecemos O empecemos Con escenas de nuevo Si un día Si un día Si un día Pues hoy todo Cambió Ten en cuenta Que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia Y a falta de experiencia Todo esto terminó Y es muy tarde Para poder amarte Si no has podido darme Un poco de calor Pues entonces sabrás Que mis labios se van Y una lágrima en fin No escapará No empecemos Despidamos Despidamos Ya Hasta siempre Por siempre Jamás Hasta siempre Por siempre Jamás Hasta siempre Por siempre Jamás Chao